¿Cómo aplicar el mejor consejo que les puedo decir a las personas que quieren emprender, que tienen una idea, es arranquen. Creo que eso es lo más difícil, arrancar y empezar a ejecutar las cosas. Muchas veces uno se queda planeando y dice, no, voy a hacer investigaciones de mercado o voy a conseguir a ver cuántos partners es y voy a mirar. Y este mundo es de cuestión de tiempo y de rapidez y de hacer las cosas. Entonces yo almuerzo seguido con emprendedores, con personas que tienen ideas y siempre les digo arranquen, creo que eso es lo que pueden empezar a hacer y realmente una idea no vale nada si uno no la ejecuta. La gran mayoría de las personas se quedan esas ideas en servilletas. Entonces pues eso es una buena noticia y oportunidad para hacer las cosas. También les diría, en internet hay mucho, o sea, hay mucho material para leer sobre startups. Hay muchas metodologías, el Lean Startup, que le enseñan a uno cómo empezar un startup. Hay una vaina que se llama Udacity. Pueden entrar ahí, les dicen How to Build a Startup. Y ahí hay un curso de unos videos que es muy bueno a todas las personas. Se lo recomiendo que lo vean porque le explica a uno cómo funciona esto, cómo funcionan los negocios digitales. Hay algo muy interesante de ese video que en las primeras partes le dicen a uno que si uno ha hecho un MBA no le sirve para nada en un startup porque los MBA son para gestionar empresas grandes donde ya las cosas están creadas. Uno en un startup está constantemente buscando y probando que encuentre, digamos, solucionar un problema y que eso tenga valor para las personas. Y esa es otra cosa muy importante. Tienen que solucionar un problema. Si hacen un producto que esté bien, que esté chévere, seguro conseguirán 100 usuarios y ya está. Pero necesitan algo que realmente crezca para tener éxito. Otra cosa que les podría dar de tip es piensen globalmente. Una de las cosas que a nosotros nos ha ayudado es saber que en Colombia no es nuestro mercado. Entonces siempre hemos pensado de una manera global de poder llegar a la mayor cantidad de personas y hacer productos escalables. Muchas veces cuando la gente piensa en productos digitales, lo que hace es que digitaliza procesos. Entonces yo ya no llamo por teléfono, sino yo uso es una aplicación y ya está. Pero igual son negocios que no son totalmente digitales y que necesitan una operación muy grande por detrás. Eso lo que hace es que no sea escalable. Y muchas veces uno cae en ese problema de decir, listo, sí, estoy haciendo un negocio digital, pero simplemente estás creando, es una aplicación o algo para tener comunicación con las personas. Entonces si tú haces un producto digital necesitas que sea escalable muy fácilmente y por eso es lo que nosotros hemos logrado. Al saber que no podemos hacer nada en Colombia porque es un mercado pequeño, logramos hacer algo que en cualquier parte del mundo lo puedan usar y nosotros siendo un equipo solamente de tres personas podemos escalar. Entonces eso es importante que uno lo piense. Piensen global, piensen en internet. Si están haciendo algo digital ya no hay barreras de entrar en diferentes países y eso es muy importante. En cuanto a cómo dar a conocer un producto, yo creo que eso también es muy importante. Si uno lanza un producto y se sienta a esperar a que lleguen los usuarios, pues eso es como poner una tienda en el medio de la selva. Uno tiene que dar a conocerlo como cualquier producto que uno vende en publicidad o como cualquier producto que uno lanza a un mercado. Y las redes sociales se han vuelto un lugar para uno dar a conocer sus productos. A nosotros nos funcionan muchísimo. Nosotros hemos logrado tener notas de prensa en televisión, perdón, notas en televisión. Y generan mucho más impacto lo que nosotros hacemos en social media que incluso cinco minutos en Pramitime. Entonces uno puede utilizar mucho las redes sociales. Es gratis, entre comillas. Y se pueden lograr cosas muy interesantes siendo creativo, siendo original con cada cosa que uno hace. Pero para resumir, yo el consejo que le daría a las personas es arrancar, o sea, dejar de planear, dejar de pensar. Y si uno realmente le crea su idea, más o menos no tener un plan B, mandarle y meterle toda la fuerza y toda la pasión a su negocio. Tiene que ser algo que los apasione. Y otra cosa muy importante es que el problema que ustedes estén solucionando sea un problema personal. Hagan algo de lo que ustedes sepan. No simplemente vean una oportunidad ahí de la cual ustedes no tienen mucho conocimiento y se manden porque finalmente no los va a apasionar y no van a tener los resultados que esperarán.